Bueno, Papá Real Madrid ya es el campeón del mundo, el campeón de Europa se convierte en el rey del mundo, así que respeten la jerarquía, así que los que están viendo este video en YouTube lo he transmitido en vivo a través de mi canal de Twitch, estoy innovando ahí con esta cuestioncita, espero que las personas que me hayan acompañado lo hayan disfrutado y les voy a dejar el mío, mi canal allá de abajito. Vamos a analizar brevemente porque si ganamos el título, era sumamente importante y era obligatorio como dijo Ancelotti, había más que perder que lo que íbamos a ganar, pero bueno, vamos a comentarlo porque hay cosas incógnitas que nos deja el partido, así que arrancamos. Y bueno chicos, este es lo que les comentaba, Real Madrid campeón de Europa, el campeón de Europa, perdón, campeón del mundo, el que era campeón de Europa y lo es todavía hasta más o menos el mes de mayo, ya es el campeón mundial, el rey de Europa es el rey del mundo y definitivamente, bueno, ha sido un partido sumamente complicado, estoy todo aquí en directo en Twitch y lo voy a sacar el pedacito para colocarlo en YouTube. Lo que no sé todavía es cómo colocar el bendito chat en esta pantallita aquí al ladito, pero bueno, ya veré cómo hacerlo. Así que definitivamente, como les digo, hay que quedarse con las sensaciones, con el tema del título y todo eso que sí es muy importante, pero creo que también hay muchas cosas que analizar y por supuesto, hablar de todo como siempre, me gustaría empezar hablando de Vinicius Junior, que para mí ha sido el mejor jugador del torneo, creo que ha marcado 3 goles y 2 asistencias en 2 partidos, creo que demuestra el nivel absoluto de élite que es este chico y que bueno, fuera de España es una cosa y fuera de otro, si fuera jugando otro torneo es otra cosa también diferente. Los primeros 20 minutos del Real Madrid son para colocarlo, no sé qué te digo, en un museo porque han sido absolutamente impresionantes. Luego, bueno, ha venido ese gol de Valverde que también le daba mucha tranquilidad, un absoluto golazo, aunque hubo un poco de carambol ahí. Eran dos goles en 17 minutos que nos daban una pequeña tranquilidad que al final siempre iba a ser importante, eso hay que tenerlo muy en cuenta y creo que nos mantiene en una dinámica muy importante. Por cierto, Valverde ya ha pasado los goles que Ancelotti le propuso y definitivamente el míster no va a tener que cambiar o botar el carnet del entrenador porque ya Valverde ha roto esa barrera de los goles y esperemos que sean muchísimos más. Hoy hemos visto un fe de Valverde que creo que puede estar en la conversación con Vinicius para el jugador del partido, pero creo que también ha metido tres goles en dos partidos, ha estado muy muy bien hoy. A pesar de no estar en su posición, creo que Valverde es bueno y puede rendir en esa posición perfectamente. Creo que es algo, estamos hablando de un absoluto crack como es Federico Valverde y eso es algo que hay que tener en cuenta. Ha marcado un par de golazos, uno bueno que ha aprovechado muy bien un remate a las puertas del área y el otro ha combinado perfectamente bien con Carvajal que se la ha abierto y ha atacado el espacio a Valverde para que Carvajal le ponga un centro a esos que nos tiene bien acostumbrados. La alineación me sorprendió mucho en el tema de la alineación que Ancelotti jugara con Dani Ceballos, que no entrara Dani Ceballos, que se cargara Ceballos y sobre todo me sorprendió mucho que jugara a Modric. De hecho el otro día lo dejó los 90 minutos completos y yo dije ¿será que el señor Ancelotti se va a cargar a Modric para la final? Pues no ha sucedido, ha salido con su once de gala, el once de Paris, creo que había una excepción hoy, la de Militao si no estoy equivocado pero bueno, ese frente de ataque y el centro del campo ha sido, obviamente sin Chua Menino, ha sido bastante interesante e importante el partido que ha ganado el Real Madrid pero con lo del once si me ha sorprendido Ancelotti, creo que esos primeros 20 minutos del Real Madrid brillantes, absolutamente brillantes, de un fútbol muy alto combinan o son perfectamente compatibles con un Luka Modric y un Toni Kroos que estuvieron a un gran nivel, creo que cuando a Kroos y a Modric se les vea un buen nivel creo que hoy a Modric se le dio buen ritmo que siempre es importante verlo y bueno, cuando vemos a Modric definitivamente a un nivel físico bastante alto esto puede demostrar muchas cosas, no ha sido su partido más brillante seguramente, pero creo que ha mejorado mucho sus prestaciones para con partidos anteriores creo que eso coincide con eso, el que Toni Kroos y Luka Modric manejen la pelota, sin embargo, hay varias cosas que me preocupan lo primero, bueno ya lo comenté, es el tema de Vinicius, que vean como de juega de bien fuera de España para que quede en evidencia todo un país y la forma en como se juega en contra de un rival, unas cosas absolutamente absurdas este, pues sí, lo que me preocupa, un equipo que trata de adelantar las líneas para presionar alto eso siempre, bueno, es algo que te va a dejar ciertas consecuencias que te va a estar permitiendo estar adelante presionando como se debería hacer pero que también cuando no haces la presión alta más efectiva de todo el mundo del fútbol vas a tener mayor espacio para que te cojan la espalda como ha sucedido en el primer gol de Marega y bueno, este equipo a pesar de que no es el equipo más top que hemos enfrentado y creo que de los equipos más bajitos de nivel que vamos a enfrentar esta temporada creo que es un equipo que te puede meter un par de goles fácilmente como ha sucedido porque tiene a Luciano Vieto, que creo que es ex del Villarreal, si no estoy equivocado tiene jugadores interesantes como el Marega este, que lo comentaba al principio del stream que era un futbolista que ya tenía experiencia europea que tenía cierto recorrido, está Cuechar que es colombiano está otra gente ahí bastante importante que bueno, deja sensaciones son futbolistas que no son super élite pero que te van a estar causando problemas después entró uno del segundo tiempo que ya ni me acuerdo hubo una que dejó a Ceballos, a Vallejo absolutamente sentado y bueno, es la preocupación hoy en el primer, en el gol de, creo que de Marega salió nuevamente en la foto el señor Antonio Rüdiger creo que el Real Madrid le está penalizando mucho la ausencia de Militado porque cuando el Real Madrid ataca muy ofensivamente o cuando está, perdón, cuando está muy alta las líneas para la presión alta en ese tipo de cosas, cuando es defectuosa siempre estaba Eder Militado para corregir esos errores hoy no estaba y teníamos a dos centrales que no son los más especialistas en campo abierto y se ha notado porque les han ganado varias veces las espaldas lo cierto es que hemos ganado el título que es importante que es un título menorcito pero es algo para coger confianza, para intentar colgarse nuevamente de la liga ojalá que el Real Madrid no vuelva, como te explico, a las andadas sino que trate de coger un poquito de ritmo creo que físicamente ya se les ve un poco mejor hoy el partido ha sido muy sobresaliente a excepción de la línea final que bueno, Camavinga también regaló un gol con una pérdida impropia de un futbolista de élite pero que para la edad que tiene jugando fuera de su posición y todo lo que nos aporta el señor Camavinga en cuanto a futbolista lateral ofensivo creo que son cosas que se pueden asumir aunque hay que ir viendo como disminuirlas considerablemente porque esto contra Mohamed Salah puede terminar muy mal así que atención porque estamos ahí a poco más de una semana de enfrentarnos a Liverpool, de Irán, Anfield y bueno, la vuelta es en el Bernabéu pero definitivamente hay que corregir ciertas cosas me ha gustado mucho el partido definitivamente de Vieto y de Marega como les dije, futbolistas absolutamente que están en un muy buen nivel me ha gustado mucho la entrada de Ceballos Rodrigo y Asensio no se han enterado mucho de lo que ha sucedido dentro del partido creo que para mí el mejor del partido y del torneo ha sido Don Vinicius Junior para que vean cómo es la cosa de Loca y cómo queda evidenciado todo un país de las acusaciones absurdas que está teniendo Vinicius Junior creo que está bastante interesante otra cosa, un punto negativo que me dio hoy que bueno, creo que me he equivocado porque he dicho siempre que Lunin es un portero con muchas garantías no lo vamos a matar el día de hoy pero hoy ha tenido responsabilidad directa en dos de los tres goles del Alilal creo que pudo haber hecho muchísimo más en ese remate de Marega creo que es totalmente, prácticamente de frente, prácticamente se la pegó el delantero y bueno, se la han terminado colando en otra ahí estuvo flojito con las manos creo que hay varias cosas que el Real Madrid debería estar preguntándose qué hacer porque vamos a ver si Courtois llega al partido de Liverpool parece que sí igualmente creo que es temerario de todos modos, también hay porteros que también tienen este tipo de fallos en cuanto por un tema de edad que hoy estaba cumpliendo 24 años por cierto y también en un tema de inactividad que Lunin estaba teniendo mucha inactividad creo que Ancelotti en esa parte también se equivoca aunque bueno, como el equipo estaba dando tan bajones tan bajones, tan bajones era muy temerario no colocar a tu portero titular que sin duda alguna es uno de tus mejores futbolistas hoy ha sido la final o el partido definitorio con más goles en la historia del fútbol en la historia del Mundial de Clubes así que no es un dato menor ha estado bastante interesante para mí Vinicius es el mejor Benzema recuperando esas sensaciones Valverde definitivamente ha regresado esperamos que se mantenga este nivel porque si Valverde empieza a meter un gol cada dos partidos creo que nos va a ir bastante bien en ese aspecto de que a veces nos falta un delantero de que lo otro pero para mí definitivamente el jugador del torneo debería ser Vinicius Junior aquí estamos ya por terminarlo de todos modos ya lo comentaremos más adelante de pronto haga otro videito más tarde cuando ya den las declaraciones el tema de que entreguen el título que estoy aquí viendo que están a punto de entregarlo todo eso a lo mejor haga otro video me gustaría saber su opinión que les ha gustado de esta final que les ha parecido que ha sido bajito a mí me ha parecido bajito ese temita que defensivamente seguimos dando mucho de que hablar y no nos podemos permitir que un equipo de este nivel con todo el respeto del mundo nos haga tres goles con cuatro remates a puertas que llevaban así que bueno a ver qué es lo que corría Ancelotti ahí porque pareciera de verdad pareciera que no hace absolutamente nada en cuanto al trabajo defensivo eso es lo que se parece así que bueno chicos hasta aquí este video espero que hayan disfrutado de él espero saber su opinión en los comentarios lo que siempre les digo a la Madrid somos los reyes del mundo gracias por acompañarme los que están viéndome en YouTube y los que me vieron en Twitch también nos vemos en un próximo video a la Madrid chao